Escúchame, hijo. Nadie puede reunirme con esa familia de nuevo. ¡Me va a dar un ataque! ¡Presionan demasiado! Uno debería dejar fluir las cosas un poco. ¡Qué gente tan incorrecta! Pero, madre, siempre tratas de comprar basuras. Debería sentirte mal. ¡Calla! Señora Fatma, si no puede con el calor, salga de la cocina. Mire, hijo. Mi presupuesto es este. No tengo intenciones de endeudarme y preocuparme. Ella no hizo sino buscar diamantes del tamaño de mi cabeza. ¿Para quién los está comprando? Pareciera que son parte de la realeza. Pero no. Le daré una paliza a la madre de esa muchacha. Aparentan algo que no es. ¿Qué es eso, Fatma? ¿A quién matas esta vez? ¿A quién le gritas? Mamá atacaba a la familia Haas, papá. La han hecho gastar mucho dinero. No. Se hizo realidad mi peor temor. Oye, no habrás peleado con ellos, ¿no? Lo hice y lo haré. El dinero no crece en los árboles. ¿Por qué ella no puede ser feliz simplemente con un anillo y un vestido de novia? Tenemos un lugar establecido aquí. Dejamos que venga y se quede con nosotros. Tienen demasiadas exigencias. Escúchame bien, se acabó. No volveré a ir de compras con ellos. Dile a esa muchacha que si quiere casarse que se ponga el vestido y venga. Al final pidieron un collar de diamante. Es muy caro. Ahí terminó mi paciencia. ¿En serio? A ella le gustan las piedras. Está bien, hijo. Por supuesto. Le compramos algo de joyas. ¿Pero es necesario comprar algo tan costoso? Por supuesto que no. Hasta cierto punto está bien. Pero mucho es exagerado. Hemos tenido mucha diversión esta semana. La mujer insinúa que estamos comprometidos con ellos, que debemos aceptar lo que sea que nos digan. Son unos avaros. Regatean hasta la más simple joya. Ya basta, mamá. No tienen dinero. No pueden ni siquiera alquilar una casa. No hablemos de joyas. Le daré a mi hermana lo mejor. Y te lo voy a demostrar. ¿Por qué siempre me avergüenzas tanto? Deberías sentirte mal por decir esas cosas. Deben pensar lo peor de nosotros. Alardeabas de las joyas en frente de ellos. Seger, ¿quieres que tu hija se case o quieres castigarla? ¿Por qué te deshiciste de tus joyas cuando todo iba tan bien? Piensa lo que quieras. De todas formas, no iré a la boda. ¡Madre! ¿Qué? ¡Madre, por Dios! Haz compras temprano. No tiene sentido esperar hasta el último día. Compremos todo mañana entonces. Hagámoslo. Trae los cables. Instalaremos líneas acá. ¿Ilias? ¿Encontraste las mesas? No hay problema. Un amigo de mi padre las enviará desde su restaurante. Necesitamos un lugar para la banda. Cierto. Ah, bien pensado. A ver... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ahí? Sí, está bien, perfecto. ¿Cuántos miembros tienen? Cuatro. Vamos, no bromeo, me caso. ¡Vamos! La boda ha empezado por lo que viene. No, no, no. No, 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 no. Junto Nafie Nafie Quick Bien Subtitlen spear CC por Antarctica Films Argentina